buenos días a todos como están hoy viernes 23 de abril vamos a seguir con la lectura de vuelve temparable 1 de la ingarcia calvo de la ingarcia calvo y vamos a desde la página 151 de su libro así que vamos a empezar con rompiendo moldes cada cuatro años los mejores atletas del mundo serían unen en una cita en la que todos sueñan con ganar el oro olímpico en los años 50 un joven se proponía romper una barrera hasta este momento nadie había podido superar la marca de cuatro minutos en una milla lo llamaban el muro los expertos decían que era imposible e incluso los médicos deportivos aseguraban que si un hombre lograra esa hazaña probablemente su corazón se pararía antes debido al sobreesfuerzo ese era el panorama pero ese joven no se desanimó todos los días roger bannister entrenaba para ganar competía para ganar en su mente tenía una divina obsesión romper la barrera de los cuatro minutos en la milla no tenía muchas más opciones al año siguiente no podría entrenar porque empezaba las prácticas en medicina sus rivales se le estaban acercando demasiado y sabía que quizás nunca más volvería a estar en ese estado de forma así que en su mente era ahora o nunca creyó que podía entrenó para lograrlo lo intentó una y otra vez hasta que el 6 de mayo de 1954 ese joven estudiante de medicina rompió la barrera mental de los cuatro minutos en la milla y dejó el récord entre 59.41 lo que suponía rebacar en dos segundos el anterior récord mundial en mano del sueco gunder ag desde 1945 el joven estudiante había logrado derrotar lo que los atletas llamaban el muro porque pudo enfocarse en su meta llenó sus oídos de algodón y fue fiel a su visión sus acciones lo demostraban cada día y por fin recogió el fruto que había sembrado durante tanto tiempo lo que sucedió después pero fue increíble el muro de los cuatro minutos fue una barrera imbatible durante más de medio siglo pero sólo 47 días después de la gesta del gran bannister el 21 de junio de ese mismo año el australiano john landy le arrebataba la plus marca al correr la distancia entre puntos 58 en turco finlandia en los siguientes años cientos de atletas superaron esa barrera que por años y años había permanecido imbatible que pasó roger bannister rompió el molde creó una divina obsesión y lo logró él creó una visión en su cabeza y la recreó en el exterior después de aquello demostró al mundo que era posible abriendo el camino a los que vinieron detrás roger bannister rompió el molde creó una divina obsesión perdón la conclusión era clara cientos de atletas estaban ya preparados para batir esa marca y destrozar este muro pero sus creencias les impedían lograrlo hasta que roger roger les enseñó que era posible y cuando lo vieron lo creyeron pero tú no necesitas ver para creer haz como bannister créelo y lo verás creo sinceramente que tú eres esa persona que vas a romper el molde en tu entorno vas a demostrar a esas personas que lo imposible es posible y les ayudarás a crear una nueva visión porque con tu porque con tu ejemplo les inspirarás pronto te mostraré cuál es el sistema definitivo para el cambio y la transformación personal para que te vuelvas imparable lo que significa que podrás lograr lo que antes parecía imposible podrás alcanzar nuevas alturas nuevas metas convertirte en quien siempre deberías haber sido y ser una fuente de inspiración para quienes te rodean pero antes cómo hacer que esto funcione para mí puede que ya hayas leído muchos libros te estés esforzando y aún así no funciona bien lo que has aprendido quizás son las técnicas pero el cambio se produce en tu psicología debes conectar con la psicología que te haga implementar esa técnica de la forma correcta no me malinterpretes las habilidades para tener éxito en cualquier cosa que emprendas son importantes si importan pero el 90% del éxito está en tu psicología en la forma en que piensas y sientes y sobre todo en estos programas subconscientes que se albergan en el interior de tu mente en mis eventos le dedico prácticamente el 90% del tiempo en trabajar en la psicología de las personas porque por muy buenas habilidades que aprendas si no estás en el estado mental y emocional adecuado no podrá o no sabrás implementarlas correctamente hay personas estudiando idiomas que aprueban exámenes pero les pides que hablen el idioma y no hablan nada no es que no sepan el idioma ellos tienen las habilidades pero no tienen la psicología adecuada para hablarlo conozco personas en la industria del network marketing que llevan años asistiendo a cursos de formación con los más grandes líderes del mundo leyendo todos los libros posible y estudiando las habilidades para ser exitosos en la industria pero no ocurre nada porque ellos conocen las habilidades pero no tienen la psicología adecuada y también conozco a grandes líderes dentro de esa industria MLM que lograron estar en la posición más alta de las empresas ellos tienen la psicología adecuada obviamente y también las habilidades y se esfuerzan muchísimo por ayudar a su equipo son personas de corazón pero no saben o no pueden transmitir todo lo que tienen dentro crean modelos de presentación guías exactas paso a paso de lo que ellos hicieron para lograr su éxito y sin embargo sus empresarios no son capaces de lograrlo porque puede tratar de transmitir los pasos pero la psicología es la psicología es la que hace al campeón ellos no necesitan más guías necesitan un punto de quiebre donde la persona se transforme en un instante en mis eventos creamos entornos adecuados de inmersión total donde forzamos ese punto de quiebre para que las personas experimentan esa transformación en un instante esos puntos donde el sistema nervioso se impacta y la persona reacciona para poder generar este gran salto soy una persona de inmersión no se aprende un idioma yendo una vez a la semana a la academia sino viajando al país de origen y sumergiéndote en el idioma todo el tiempo hasta que tu cerebro creen estas nuevas conexiones neuronales ese es el método por el que hago eventos de 12 horas sin interrupción porque es la única manera de generar estos puntos de quiebre en el interior de las personas cuantos cuando participes al finalizar el evento atarás algunos cables suelto y sabrás exactamente que te estaba deteniendo y cómo utilizar tu mente tus emociones y tu físico para provocar esos cambios duraderos en tu vida y en tus negocios a menudo les digo a esos líderes de network marketing que se traigan a sus equipos a mi evento y ellos me preguntan cómo convencerle para que vengan mi respuesta es siempre la misma no lo hagas no les convenzas si tienes que convencer a alguien de tu equipo para que venga a un evento como este no tiene que cambiar tu discurso tiene que cambiar de equipo en serio se han equivocado de industria el network marketing no es para ellos hago broma con esto por pero no me malinterpretes el email no es para el mlm no es para todo el mundo es una industria donde se palpa quizás más que ninguna otra la diferencia entre la persona que crece personalmente y la que no si alguien en el network marketing no está dispuesto a invertir en sí mismo en crecer y en trabajar más duro en el mismo que en su resultado entonces se ha equivocado de industria que vuelva a su trabajo de ocho horas y se quite de problemas pues jamás triunfará en ese negocio si deja que el dinero la distancia o el tiempo les detenga simplemente su hábito es dejar que las cosas le detengan y sencillamente no lo logrará evítale el sufrimiento el motivo por qué por el que digo esto es porque sé que muchos lectores estarán o habrán estado en alguna empresa de mlm sabías que es una industria de ochenta mil millones de dólares y con más de cien millones de distribuidores en todo el mundo pero para tener éxito en el mlm debes liderar y jamás verás a alguien que ejerza es influencia sobre otro sin que haya tenido un crecimiento personal asombroso nunca nadie puede liderar a un equipo si no ha aprendido a liderarse el mismo primero si creces puedes liderar la gente corriente no es así por eso no es influyente cuando alguien se vuelve líder de sí mismo se convierte en un verdadero imán para las personas muchas personas de esa industria me preguntan cómo consigo personas y siempre les digo la mejor forma y la más rápida es desarrollándote a ti mismo y eso la gente lo capta así que el éxito no es algo que tengas que perseguir es algo que tienes que reconectar ya está latente en tu interior posees ese gen solo tienes que encontrarlo y activarlo esos programas que creas en tu subconsciente hace años pueden ser el verdadero problema como te expliqué nuestra mente crea programas y esos programas se convierten en premisas o supuestos que tu mente acepta como reales y cierto y a partir de cuáles formula el resto de teorías eso significa que tus posibilidades reales no tienen nada que ver con las que tu mente cree que tienes en ciencia esos supuestos se llaman axiomas sobre los que se construyen todas las teorías y leyes científicas un axioma es una proposición que se considera evidente y se acepta sin requerir sin requerir demostración previa en lógica y matemáticas un axioma es una premisa que por considerarse evidente se acepta sin demostración como punto de partida para demostrar otras fórmulas cuántos axiomas tenemos en nuestra vida cuando dices que no puedes hacer algo en qué está basado cuando hace que lo decidiste y lo aceptaste como cierto nuestra mente creó axiomas que no se cuestionan esas creencias que da por hechas y que controlan el resto de pensamientos emociones y acciones que tenemos para que nos entendamos imagínate que quiere un cambio en tu vida pero tiene 60 años en tu mente se creó el axioma el supuesto que a partir de cierta edad ya no puedes cambiar como tu mente parte de esa premisa todas tus ideas y pensamientos irán dirigidos a mantener esa idea pues forma parte de tu programación de tu identidad y recuerda que tu mente trata de mantenerte en la zona de seguridad llamada zona de confort por lo tanto con ese axioma que dice que a partir de cierta edad ya no se puede cambiar tu mente trata de justificarlo y crea ideas emociones y experiencias que justifiquen esa idea una y otra vez todo lo que queremos lo queremos por una sola razón creemos que nos va a hacer más felices piensa en ello queremos más dinero más salud mejores relaciones viajar más aprender amar porque creemos que eso nos hará ser más felices pero la realidad es que la felicidad no viene de las cosas materiales sino del progreso es cuando sientes que tu vida avanza cuando eres verdaderamente feliz todos conocemos el caso de personas que lo logran todo en la vida y luego se amargan no importa todo el éxito y sueños cumplidos si no estás progresando tu vida se estanca y no serás feliz por naturaleza nuestra mente trata de evitar nuevas experiencias porque lo nuevo es peligroso y amenaza la supervivencia ese es el conflicto cómo progresar si nuestra mente lo impide todo todo el tiempo acaso nuestra mente es el principal enemigo para nuestra felicidad la única forma de progresar es poniéndote incómodo saliendo de la zona de confort todo el tiempo en tus asociaciones internas la incomodidad es igual a dolor esa es tu creencia a nivel subconsciente y el patrón biológico al que obedecemos pero y si cambiamos esa asociación y relacionamos la incomodidad con el progreso y por tanto con la felicidad qué ocurriría si sintieras que cuando haces algo nuevo aunque sientas miedos estás creciendo y por tanto serás más feliz la única manera de progresar en la vida es poniéndote incómodo creando nuevas conexiones neuronales que instauran nuevos sistemas de creencia y cree y crear nuevos canales cognitivo para obtener nuevas habilidades que aplicándolas nos lleven a resultados distintos por lo tanto para ser feliz tiene que estar incómodo dite a ti mismo la incomodidad me hace progresar y ser feliz la comodidad me hace estancarme y sufrir repito la incomodidad me hace progresar y ser feliz la comodidad me hace estancarme y sufrir cuando el cerebro crea una conexión una creencia es difícil cambiarla nuestro comportamiento está controlado por esos axiomas las creencias base que damos por hecho y que construyen nuevas estructuras de creencia alrededor que las sustentan y las refuerzan nuestros hábitos controlan nuestro destino podemos cambiar los hábitos y crear nuevos destinos una vez instalado un hábito de pensamiento en nuestro cerebro es posible cambiarlo observa este vídeo y compruébalo tú mismo la única forma de cambiar las conexiones neuronales que controlan nuestro destino es comprometiéndonos con este cambio con este cambio y poniéndonos y ponernos incómodos la única forma de lograrlo es con un compromiso auténtico e íntegro de ponerte incómodo aplicar lo que aprenderás y no detenerte hasta lograr tu objetivo cuando me planteé el sueño de ser escritor bestseller y convertirme en el mejor coach de habla hispana a nivel mundial tuve que romper muchos moldes mi mente no apoyaba los deseos de mi alma y todo parecía resistirse a mi alrededor cuando dejé todo y quemé mis barcos para empezar a hacer lo que hoy es mi propósito de vida organizé un primer curso donde iba a enseñar a las personas algunas técnicas que había aprendido de mis maestros nunca había hecho un curso era mi primera vez y estaba aterrado conocí el poder de las metas y el de fijar una fecha límite para alcanzarla también había leído que era importante formar un buen equipo así que busqué a las personas que yo creía que eran las adecuadas encontré a dos chicas que me parecieron perfectas una de ellas había estudiado dos carreras universitarias siendo el número uno de su promoción en ambas había trabajado en la bolsa de valores tocaba tres instrumentos y hablaba seis idiomas la otra chica era máster en programación neurolingüística y tenía el al parecer una amplia y dilatada carrera en venezuela como coach por sus títulos la seleccioné para que así sea se asociaran conmigo en este proyecto el objetivo era impartir un curso de cinco horas en el que íbamos a enseñar a los participantes a cómo pasar del miedo al poder a partir de las herramientas más sofisticadas que había aprendido de la gestión emocional nos marcamos un objetivo de 30 personas y teníamos que tenerla en siete días esa decisión fue tomada un sábado y el curso se iba a impartir el sábado siguiente yo y las otras dos chicas teníamos que conseguir 10 clientes cada uno que invirtieran 50 euros en su formación este sería el punto de partida nosotros íbamos a formar a esa persona en poder personal y ellas a cambio nos iban a pagar 50 euros para es por esa sesión ahora debíamos encontrar a esas 10 personas que pudieran beneficiarse de ese curso y poder llegar así al objetivo de 30 personas mi experiencia fue horrible no encontraba las personas pero me había comprometido así que no dormía por las noches preocupado porque no sabía de dónde narices las iba a sacar el viernes tenía siete personas comprometida pero al día siguiente hacíamos el curso y yo me había comprometido con 10 sabía que mis dos compañeras eran gente muy profesional tenía grandes títulos y yo apenas había aprendido algunas cosas así que tenía que estar a la altura de ellas y de mis decisiones aquella noche no dormí sólo tenía siete cómo iba a presentarse sin las 10 cómo iba a presentarme sin las 10 el curso empezaba a las 5 de la tarde y ese día me desperté con una idea en la cabeza hice un par de llamadas y conseguí a las tres personas que me faltaban cuando llegué al lugar donde íbamos a impartir el curso me reuní con las otras dos chicas le pasé la lista de mis contactos con unas sonrisas y la satisfacción de haber cumplido con mi palabra la sorpresa fue mayúscula al cumplir al comprobar que ellas no habían conseguido a sus 10 alumnos una de ellas la que tenía tanta carrera y hablaba tantos idiomas había traído a una persona su hermano pero estaba invitado es decir no iba a hacer la inversión de los 50 euros para recibir el curso y la otra persona gran coach en venezuela no había traído a nadie cuando les pregunté qué habían hecho para lograr 10 personas me dijeron con apatía hemos enviado algunos emails pero no ha venido nadie hemos enviado a algunos emails yo casi no había dormido esa semana porque quería conseguir mi objetivo y tuve que romper mis patrones mentales para lograrlo y ellas habían mandado algunos emails ese día aprendí algo los títulos no garantizan el éxito el conocimiento no es poder la ejecución si lo es no importa lo que hayas estudiado si no lo aplicas no consigues nada y aprendí que si no quemas los barcos y te duele no conseguir tus objetivos jamás lo conseguirás aprendí también que cuando dices que vas a hacer algo tienes que ser íntegro cumplir con lo que has dicho que vas a hacer a partir de entonces no juzgo a las personas por lo que dicen sino por lo que hacen y los resultados que obtienen no me uno a las personas por sus títulos sino por su actitud la actitud determina la altitud han pasado cuatro años desde ese día el resultado es que yo estoy cumpliendo mis sueños algo eventos con miles y miles de personas mis libros son leídos en todo el mundo y cada día recibo cartas y correo de personas que me cuentan sus historias de superación y de cómo lograron transformar su vida a partir de la aplicación de los principios que ahora enseño cómo están las otras dos personas como siempre con problemas económicos amargadas por no cumplir sus sueños y culpando al gobierno al país a sus compañeros y a todo lo que se mueve alrededor porque no se hace responsable de su éxito o de su fracaso aprendí algo también el universo da las mismas oportunidades a todos ellas tuvieron la misma oportunidad que yo estuvieron en el mismo lugar en el mismo momento y con un mismo objetivo una de las tres personas lo logró las otras dos no todos formulamos axiomas que tomamos como ciertos a partir de los cuales generamos nuestras posibilidades en la vida las posibilidades que creemos que tenemos no son reales son inventadas es nuestra mente tratando de sobrevivir y manteniéndonos en la zona de confort cuando te dices a ti mismo no tengo otra opción te estás mintiendo siempre hay otra opción y si no la encuentras la creas y si no te la inventas pero cuando quieras algo busca y no pares hasta que encuentres no es contra tu exterior que luchas sino contra tu interior que se revela al cambio cuando rompas esos patrones mentales cuando le demuestras a tu mente que esos axiomas serán equivocados entonces creará otro nuevo más poderoso siempre entrenado al máximo nivel a la máxima intensidad y eso me hace sentir más preparado en los momentos de máxima dificultad para afa nadal este libro no está creado para que sea fácil sino para generar un cambio duradero por eso va acompañado del evento en vivo y no es negociable si vas hacia el final lo lograrás si entras en tu cabeza estás muerto comienzas a racionalizar a protegerte y eso te ver te llevará a tu zona de confort o sea a no hacerlo tú me elegiste a mí yo te elegí a ti si si deseas abandonar devuelve el libro a la estantería o regalaselo a alguien pero si te quedas debes dar el 100% este libro te habrá costado entre 20 y 30 dólares o el cambio a tu a tu moneda dependiendo del país en que estés pagar no garantiza nada tener títulos no garantiza nada ser inteligente o no serio tampoco garantiza nada de hecho nada garantiza nada excepto el compromiso y la integridad de que cuando dices que vas a hacer algo lo haces y llegas hasta el final hasta sus últimas consecuencias compromiso más integridad igual a resultados lo que hace que alguien se vuelva extraordinario es el hambre la gente con hambre no deja de aprender de experimentar de buscar nuevas maneras de lograrlo cuando Beyoncé está de gira tiene varios conciertos uno detrás del otro a veces tiene conciertos seguidos uno detrás del otro sin tener ni un día de descanso al terminar uno de sus conciertos mientras todavía el público sigue en la sala ella ya está subida en el helicóptero que la lleva a la siguiente ciudad durante el vuelo ella no duerme no descansa como haría la mayoría ella pide el vídeo del concierto que acaba de dar para ver qué más puede mejorar para el día siguiente por eso ella es Beyoncé y los demás suenan con ser sueñan con ser cantantes algún día el problema es que mucha gente no tiene el hambre suficiente para empezar entonces cualquier excusa le detiene pero también ocurre que muchas personas cuando llegan a cierto nivel se conforman y pierden el hambre que les permite seguir avanzando lo que te estoy pidiendo es que hagas un compromiso total con tu vida y que apliques ese libro y luego te pediré que vengas al intensivo vuélvete imparable y que hagas una inmersión total en tu proceso de cambio muchas personas se han acostumbrado a lo que no le gusta es lo que llamo la ley de la familiaridad cuando pasas mucho tiempo con algo te acostumbras lo aceptas quizás al principio no te gustaba tu vida anhelabas algo más pero con el tiempo llegaste a aceptarlo y te acostumbraste a no tener lo que deseas esta ley puede actuar de otra manera si ya lograste un sueño quizás también te acostumbraste a él y perdiste la pasión y el entusiasmo sin pasión no hay atención y sin atención no hay crecimiento aquello en lo que te concentras se expande pero si estás familiarizado ya deja de interesarte y deja de prestarle atención entonces aún lo que tienes lo pierdes cuando comencé a estudiar esos principios no tenía el nivel de éxito que deseaba y creía que me merecía pongo creía entre comillas porque una cosa en los que crees que crees otras cosas en lo que crees que debes creer y otras cosas en lo que crees realmente la respuesta es sencilla lo que crees es lo que obtienes y si no lo obtienes es porque aún no lo crees al menos a un nivel subconsciente al punto donde voy es que ya has invertido dinero tiempo y energía para tener ese libro en tus manos y que la forma en la que en que le sacarás el máximo rendimiento y obtendrá lo que deseabas en el momento de comprarlo es con su aplicación y no sólo con su lectura quizá en el pasado lo postergaste o puede que lo empezarás pero luego lo de cases a medias sea como sea no importa es pasado y si tuvo sus consecuencias las consecuencias fueran que no obtuviste lo que querías pero a quién le importa lo que importa es lo que tú vas a hacer hoy y si hoy será el día en que te comprometas a lograrlo pase lo que pase y llegar hasta el final y esta es la primera creencia de poder que debes aportar tu pasado no determina tu futuro la biografía no equivale al destino repito tu pasado no determina tu futuro la biografía no equivale al destino es importante que si realmente estás comprometido con tu éxito masivo y quieres lograrlo ya ahora sin tener que esperar más yo te prometo transformaciones en tu vida si lo haces y si lo haces ahora vas a tener desafíos para hacerlo lo sé porque conozco la mente humana y ella hará la cuestión necesario para mantenerse en tu zona cómoda la zona cómoda es no hacerlo pero dónde te lleva eso la respuesta es a lo de siempre tomemos conciencia durante la lectura de esas páginas que te está diciendo tu mente hasta ahora estás buscando el fallo o busca lo que puedes aprovechar busca la excusa o busca el miedo el perdona busca la excusa o busca el medio para aplicar esos principios quiere el resultado distinto si la respuesta es sí pero no un sí cualquiera uno de los que dices sin convención y que sabe que será más o no que un sí sino que esta vez por primera vez dirás un sí definitivo debes tomar decisión definitiva si estás harto de sufrir de no obtener lo que deseas de probar o intentar y no conseguirlo voy a darte una pauta deja de probar o intentarlo solo hazlo sin excusas debes buscar el sí definitivo ya sabes a qué tipo de resultado a qué tipo de resultado te lleva a decir palabras como lo intentaré o voy a probar el resultado será negativo lo sabes por tu propia experiencia y porque cuando alguien te dice eso a ti ya sabes que no lo hará me equivoco no pruebo o intento lo hago alguna vez alguien te dijo lo intentaré si alguien te dijo eso mi pregunta es lo hizo en el 99 por ciento de los casos es un no no lo hacen porque dejan abierta otras posibilidades cuando tienes un compromiso real eliminas el resto de posibilidades sencillamente no hay otra opción es esto o esto es un sí o un sí muchas personas dicen esto o nada cuando dice eso lo más probable que sea nada si alguien me dice haré lo que pueda o lo intentaré tiemblo porque sé que no lo hará le digo no quiero que lo intentes quiero que hagas lo que has dicho que vas a hacer por eso es tan importante esta creencia no lo intentes hazlo una persona imparable no intenta las cosas o las hace o no las hace pero no se mienta a sí mismo y a los demás esto me lleva a comentarte uno de los valores más importantes que tiene la gente exitosa lo que consiguen sus sueños y es que son íntegros tienen integridad lo que significa que cumplen lo que dicen que van a hacer piensa en ello analiza a las personas a tu alrededor cuántas son íntegras al cien por cien cuántas cumplen con lo que dicen todo el tiempo si observa su resultado su nivel de vida su nivel de ingreso sus relaciones pronto hará la asociación el éxito es proporcional al nivel de integridad dite dite ahora mismo soy íntegro y cumplo lo que digo como todo lo que hago es por y para las personas que realmente quieren tener éxito y rompiendo rompiendo y romper viejos patrones para alcanzar nuevas alturas en sus vidas asumo que realmente quieres hacerlo y que vas a hacerlo porque quieres puedes y te lo mereces resumiendo nos movemos en dos mundos un mundo interno y un mundo externo nuestro mundo interno está compuesto por un mundo mental emocional y uno espiritual nuestro mundo externo está compuesto por todos los resultados que captamos a través de los sentidos vista olfato oído gusto y tacto estos resultados configuran nuestro mundo físico o material ahora imagina un árbol ese árbol tiene frutos ahora piensa en un fruto que tú gustaría cambiar en tu vida o simplemente mejorarlo la salud la economía tu profesión tus relaciones tu pareja la relación con tus hijos etcétera la mayoría de la persona cuando no le gusta el fruto que están más infestando literalmente lo cambian por otro por ejemplo su relación de pareja no funciona cambian el fruto y se van con otra para su sorpresa les ocurre el mismo problema pero con distinta cara o personas que tienen problemas en el trabajo cambian el trabajo y descubren que en el siguiente tienen lo mismo problema que antes o incluso más por qué por qué cambiar el fruto no es la solución la respuesta es sencilla el fruto es solo el resultado pero no es donde se crea donde se crean los frutos realmente exacto en las raíces las raíces crean los frutos sin embargo no se ven están escondidas bajo tierra todo en la naturaleza se crea de lo invisible a lo visible nosotros también formamos parte de la naturaleza y como seres humanos si queremos cambiar los frutos debemos centrarnos en las raíces que los crearon nuestro mundo invisible está creando el mundo visible por lo tanto si queremos cambiar nuestro mundo físico o material debemos centrarnos en cambiar nuestro mundo mental emocional y espiritual muy bien muy bien lo dejamos hoy aquí en la página 164 y así retomaremos mañana retomaremos la lectura el día lunes el próximo lunes se nos espera un fin de semana de donde vamos a poder afiliar afilar la sierra vamos a poder relajarlo un poquito para volver el lunes con más fuerza a leer ese libro maravilloso que tengan un excelente fin de semana